Cuba Información Vamos a conversar aquí en Pinar del Río con Jeisel Pérez Ramos Él es el coordinador nacional de la red cubana Humanidad por la Diversidad Es una de las plataformas de las redes de la sociedad civil Articuladas en torno al CNSEX Esa gran institución cubana que aboga, entre otras cosas, por el respeto a la diversidad sexual en la isla Y me gustaría preguntar a Jeisel, ¿qué es esto de la red Humanidad por la Diversidad? Bueno, la red Humanidad por la Diversidad es una red que surge en el 2010 Pero con otro nombre, llamaba Hombres por la Diversidad Y a petición de otras personas que entraron en el grupo Que ya no eran hombres, sino eran mujeres Eran mujeres trans, lesbianas Como tal, una red diversa Cambiaron, a petición de eso se cambió el nombre por Humanidad por la Diversidad Que era más completo, una red donde existe la diversidad de personas heterosexuales, homosexuales, bisexuales Personas trans, lo mismo masculina que femenino Y después de eso, que se cambió el nombre en el 2015 Fue el cambio, 2014-2015 Yo no fui fundador de esa red Pero soy activista hace ya cuatro años Y entonces en estos momentos estoy coordinando la red Nuestra red tiene varias particularidades muy importantes Que es una red que lucha por el reconocimiento de los derechos sexuales como derechos humanos Y es una red que tiene una característica también Que recibimos capacitaciones en temas políticos Y también en educación integral de la sexualidad En derechos humanos Y otros temas como en técnica de educación popular Para llevar estos temas que nosotros recibamos de especialistas del CNSEC A otras provincias, por ejemplo, que vemos grupos en Santiago de Cuba En Holguín, en Camagüey, Santi Espíritu Cienfuegos, Matanza La Habana, que es el grupo más grande Y ahora aquí en Pinar del Río Tú me insistías, preparando la entrevista En que la red tiene un enfoque político ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros, además que luchamos por los derechos sexuales Como derechos humanos, tenemos un enfoque político ¿Por qué? Porque nosotros, como activistas Tenemos también, como decirnos nosotros ¿Qué significa ser un activista LGBTI por los derechos sexuales como derechos humanos? Para nosotros es muy importante porque también apoyamos la revolución Porque somos comunistas, porque somos jóvenes Es la mayoría que somos jóvenes en nuestra red Y porque tenemos el deseo del reconocimiento Que la garantía de que nos reconozcan nuestros derechos como ciudadanos cubanos Apoyando los cambios constitucionales Apoyando todos los cambios de la revolución Todos los temas políticos Todos los temas, por ejemplo, nuestra directora Que la creemos muchísimo, la doctora Mariela Castro Espín Que es diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular Y eso para nosotros es tan importante Poder seguirla, poderla apoyar Y que desde ese punto, desde el punto de vista de ella Es decir, desde su posición Pueda reconocernos a nosotros Y pueda luchar con nosotros Que reconozcan a toda la sociedad A toda, como tal, la comunidad LGBTI en Cuba Que se reconozcan nuestros derechos Porque, como te decía ahorita Nosotros como ciudadanos cubanos que somos Y por ser homosexuales Es decir, en la comunidad LGBTI No tenemos los mismos derechos que un ciudadano cubano heterosexual Y entonces, la sociedad civil como tal No reconoce esos derechos Ni tampoco el Estado Y por eso nosotros tenemos Para que sepan que somos No somos personas que somos Por ejemplo Quizás una sociedad que está desvinculada De temas revolucionarios Ni extremos estatales Sino que apoyamos todas esas cosas Y por el cual nosotros exigimos nuestros derechos Que nos reconozcan Que también somos ciudadanos cubanos Y que somos parte de la revolución Cuando mencionabas que no tenéis los mismos derechos Estamos hablando de determinadas lagunas O algunos aspectos legales Que no se han conseguido ¿Como cuáles? Ajá Como por ejemplo No podemos casarnos Si dos personas quieren casarse Dos homosexuales O dos lesbianas Como quieran llamarlo Homosexuales engloba la palabra como tal Si en general No podemos casarnos Por ejemplo Yo con mi pareja no puedo casarme Yo no puedo adoptar un niño Tampoco Esa adopción homoparental No se la reconoce Tampoco también lo exigimos Por el hecho de que Dos hijos Una pareja Le pase algo a alguno En X motivo Por cualquier cosa No puedo reclamar No puedo No puedo heredar Por ejemplo Tus bienes No me pueden dejar Y por eso las personas También abocan Por esos derechos De tener en sí O algo que los respalde Y sobre el tema De la adopción homoparental Nosotros no podemos No podemos adoptar niños Incluso hasta Para las personas heterosexuales Se les hace difícil Porque tienen que tener Un estatus social alto Tienen que estar casados Tienen que tener Un comportamiento Muy bien En tu trabajo En tu centro Es decir En tu centro laboral En tu comunidad Para poderte Dar la oportunidad De tu adoptar a ese niño En un proceso de cambio Que está habiendo En la sociedad cubana En cuanto al respecto A la diversidad sexual ¿Cuáles serían todavía Las asignaturas pendientes De la sociedad Además de las legales? Bueno De la sociedad primero Que el respeto Sobre todo el respeto Y la inclusión Porque todas las personas Merecen respeto Ya sea por orientación sexual O por identidad de género También nos falta Una ley de identidad de género Que esta parte Es gubernamental ya Pero a la sociedad Hay que educarla Hay que enseñarle Todavía nos falta mucho trabajo Si nos falta mucho Por trabajar en las comunidades Donde tenemos que llegar Y hacerlos sentir Y hacerles entender A las personas Y sensibilizarlos Sobre estos temas Para que las personas Aprendan a respetar Que sobre todo Respetar a las personas ¿En cualquier caso Consideras que La sociedad cubana Ha cambiado Ha mejorado bastante En este aspecto En los últimos 20 años Por ejemplo? Sí, bueno No sé en los últimos 20 años Pero sí sé que A partir del trabajo Que hemos estado realizando Conjuntamente con el CNSA Y con los activistas LGBTI Sí hemos sentido cambio Porque nos hemos esforzado Hemos hecho ferias comunitarias Hemos hecho talleres De sensibilización En temas de derechos sexuales Y educación integral De la sexualidad También En las comunidades Y sí Se han sumado Cada vez se suman Muchas personas más Que sí Se incluyen Por ejemplo Que es el lema De esta jornada cubana Contra la homofobia Que en su 11 edición Y por segunda vez Está dedicada A los espacios escolares Sin homofobia Y sin transfobia En este caso Nosotros queremos Sensibilizar a todos Los educadores En todos los espacios Para que nuestros niños Crescan sin discriminación Y que crezcan Con respeto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!